Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te preparo un bizcocho de harina de avena. Es un bizcocho esponjoso, delicioso y muy fácil de preparar. Especialmente para compartirlo en familia, en el desayuno, una cena, como lo quieras. Sin perder más tiempo, voy con los ingredientes y el paso a paso. Voy a necesitar 3 tazas de harina de avena. 150 mililitros de leche vegetal, esta es de avena. 150 gramos de azúcar. 100 mililitros de mantequilla derretida. 3 huevos. Un cambur o banana. Una cucharada de polvo para hornear. Una cucharada de esencia de vainilla. Y frutos secos al gusto, esto es opcional. En un bol voy a vertir las 3 tazas de harina de avena. Son tazas medidoras. Esta harina la conseguí pulverizando las hojuelas de avena en una licuadora. Y agrego la cucharada de polvo para hornear. Mezclo. Y reservo. En un bol, agrego los huevos. La leche. Esta leche es de avena. Si no la encuentras en el mercado, la puedes preparar en casa. La preparación de la receta la consigues en uno de mis videos. La mantequilla. Azúcar. Y con un batidor de globo voy a mezclar. Muy bien. Ahora agrego la cucharada de esencia de vainilla. Y termino de mezclar. Ahora voy a ir agregando la harina de avena poco a poco. Este bizcocho, aparte de delicioso, muy saludable. Nuevamente, agrego otra porción y sigo mezclando. Y la última porción. Y mezclo muy bien. Acá voy a reservar. Voy a limpiar el cambur, la banana, o el plátano, como lo conozcas. Y lo voy a triturar. Y ya listo. Ahora lo vierto en la mezcla. Bato muy bien. Y listo. Ahora agrego los frutos secos. Recuerda que esto es al gusto. Y mezclo con el tenedor. Y listo. Y acá tengo un molde enharinado de 20 centímetros de diámetro. Le doy unos golpecitos para extraerle las bombitas de aire. Lo llevo al horno a 180 grados centígrados de 50 minutos a una hora. Y ya lista y fresca, voy a desmoldar. Pasaré un cuchillito por todos sus bordes para desprender un poco. Vamos a ver. Se pegó un poquito nada más. Mira esta hermosura. Ahora, a servir. Y mira esta delicia. Bizcocho de harina de avena. Espectacular. Ahora, a degustar. Es un bizcocho de avena poco compacto, pero muy delicioso. Una ricura. Extremadamente riquísimo. Prepáralo. Sé que te gustará. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!